Tus ojos, lindos son tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que eras el amor, tus ojos, quiero ver tus ojos, verlos solo una vez más, y si quieres me iré, quisiera el tiempo poder regresar. ¡Gracias! 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 Mientras que yo joven fui, del amor me he burlado, y ahora que el amor llegó, no puedo aceptarlo. Oh, si ya pasó la oportunidad, y mi amor te tengo que dejar, si soy mayor que tú. A la chica más linda del mundo la conocí, a la chica más linda del mundo la conocí, oh si, tiene un rostro angelical, y hasta se parece a ti, porque la chica más linda del mundo eres tú. Ah, cuando estamos en tu casa yo me siento feliz, ah, quisiera estar contigo siempre solos ahí, oh si, me gusta estar junto a ti, para hacerte el amor, porque la chica más linda del mundo eres tú. Uh, 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 uh. Si en el cine estamos, si te beso a ti Si en la calle vamos, todos te ven a mí Fue tanto así A la chica amadita del mundo la conocí A la chica amadita del mundo la conocí Tiene un rostro genital y hasta se parece a ti Porque la chica amadita del mundo eres tú ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, el amor Hablarían de mí, hablarían de ti Hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor No me importa a mí No te importe a ti No te importe lo que digan Lo que piensan, solo piensa en mí Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor Hablarían de mí, hablarían de ti Hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor No me importa a mí No te importe a ti No te importe lo que digan Lo que piensan, solo piensa en mí Haciéndote el amor, el amor 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 ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Cuidarte últimamente, ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada, reflexionemos vida mía. O nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime, ¿qué nos sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferente? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Gracias por ver el video.